Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida como siempre a su canal de Estilocracia y quisiera conversar con ustedes acerca de los machos alfa yo no estoy muy seguro de que haya machos beta, pero yo no soy un macho alfa entonces seguramente podría yo ser clasificado como un macho beta y quiero hablarles de algo muy en particular cuando uno está en una mesa conversando, tanto en una mesa de trabajo, en una compañía en un evento o en una entrevista de compras y ventas con varias gentes o bien jugando dominó o tomando unas copas en un bar con varias personas si hay alguien que cuenta una anécdota o algo que le pasó y que a todo mundo le pareció admirable o digno de mención, el macho alfa invariablemente se siente disminuido se siente casi casi agredido y en ese momento el macho alfa va a narrar algo que de alguna manera supere a lo que acaba de contar la otra persona que hizo que todo mundo le preguntara y le felicitara o le pidiera que abundara más sobre el tema porque eso es algo que a un macho alfa le molesta el macho alfa es como los simios tienen este mismo instinto de dominación ellos dominan, no hay nadie que pueda ganarles en el dominio de situaciones o en el dominio de la conversación aunque sea una conversación civilizada porque por muy civilizado que sea el macho alfa sigue siendo alfa y por lo tanto nunca va a permitir que un beta o que otro alfa le gane la posición de jerarquía porque de eso se trata todo esto un macho alfa siempre está peleando por la jerarquía siempre que tiene y quiere ser el primero el que está hasta arriba y no permite que nadie se acerque los demás tienen que quedar debajo de él por eso es que invariablemente cuando alguien cuenta una anécdota una historia o narra algo relativo al tema que se está tratando y que resultó ser digno de la admiración y aplauso de los demás el macho alfa se siente agredido se siente minimizado y siente que su jerarquía está siendo pisoteada y por lo tanto va siempre a inventar o a sacar a colación algo que le permita nuevamente establecer su superioridad para que todo el mundo sepa quien es el verdadero macho alfa de ese pequeño grupo o de ese gran grupo donde se está conversando yo no tengo nada contra los machos alfa a mi la verdad ni me molestan ni me hacen daño ni me hacen mella pero si creo que a muchas otras personas las actitudes de los machos alfa les pueden molestar y yo les sugiero que no les hagan mucho caso es solamente el afán de ellos por establecer una dominación prácticamente simiesca que viene muy adentro de sus instintos que viene muy adentro de esta memoria milenaria que ya traemos los humanos y que viene desde los primates o desde mucho antes de los primates está en esto que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo así que no se preocupen demasiado cuando un macho alfa se molesta porque alguien hizo o dijo algo mejor y en todo caso si ustedes quieren derrotarlo usen el ingenio y fíjese usted que le voy a dar un ejemplo que a lo mejor no viene mucho al caso pero me acordé de él porque el ingenio créanme vale más que cualquier otra cosa ustedes saben quién fue Francisco de Quevedo un poeta español del siglo de oro pero no nada más era un poeta era un pendenciero pendenciero, apostador, peleonero le gustaba retar a todo el mundo a espadazos y siempre ganaba además pero además era rengo si le fallaba un pie y no era muy bueno caminando ni corriendo pero era muy bueno con la espada pero era mucho mejor con la lengua que la tenía más afirada que la espada y como era un apostador de venas con su etudinario ya debía mucho dinero en la taberna y no tenía como pagar entonces decidió reunir a todos los acreedores a los que les debía dinero y les hizo una apuesta iba a haber en palacio una festividad y obviamente como él era un personaje del siglo de oro era un buen literato iba a ser invitado y resulta que la reina como él también era renga y entonces les corrió la apuesta a sus acreedores les dijo les apuesto y pago tres a uno a que en su cara a su majestad la reina le dijo que es renga obviamente todo el mundo se carcajó y todo el mundo entró a la apuesta pues le vamos a ganar pidió que fuera a la fiesta de palacio un testigo de calidad con él para que testimoniara que si va a ocurrir lo que él estaba apostando llegaron al palacio a la fiesta hicieron la fila para saludar a la reina y cuando le tocó su turno a Francisco de Quevedo llevaba en una mano una rosa y en otra mano un clavel hace una una reverencia pone la rodilla en el piso y le dice a la reina su majestad entre el clavel y la rosa su majestad escoja y ganó la apuesta bueno amigos es todo lo que tengo que platicar el día de hoy espero que esto que les dije les parezca bien y si les parece bien por favor difundanlo con sus amigos subanlo a sus redes y por lo pronto les agradezco mucho su atención y además les pido que nos veamos en la próxima muchas gracias